Y nada, me quedé ahí, pasan horas, vienen horas, pasan horas, y vienen horas, y no pasa. Digo, Dios mío, pero será que ya no va a pasar ya? Será que ya sabe ya que yo le toco ese charo, será que busco otro lado o algo? Bueno, cuando dan como las 4 de la mañana, oigo yo eso, que vienen esos palos, esos palos, acabándose toda esa vaina, así digo yo, je, ahí viene la pájara ya. Y yo me di un espanto, y una vez, y agarro todo, busco todo mi bebaje, y una vez para y lo agarro, lo tengo preparado, yo lo voy a arreglar, llegué, y me le agaché, atrás hay un tocón, cuando estoy agachado, que veo que viene esa brisa, así, esa cosa, digo yo, esta es, y viene muerte la risa pasando por ahí, llegué y agarré, y una vez, inmediatamente, agarré en un morro, la Roma, y el Anamú, y la Sá, y cuando lo tiré para arriba, así, hay un granito, nada más que le toco en el suelo, je, je. El Príncipe Urbano, el Príncipe Urbano, el Príncipe Urbano. Siguiendo esta plataforma, invitamos a todas las personas que son nuevas, a suscribirse, ahí donde dice suscribirse, suscríbase y apoye el canal. Nada, en el día de hoy me encuentro aquí, en la comunidad de Mata del Agua, un campo perteneciente a Nagua, donde me encuentro aquí con este joven llamado Micho, el cual me estará contando una historia que le pasó a él sobre una bruja, así que mantenga la sintonía, el Príncipe Urbano. Micho, ¿cómo te sientes hoy? Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno, Micho, en este lugar, precisamente, fue que tú me dijiste que la bruja se te escapó, pero antes de llegar ahí, háblame de ti, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes en la noche de hoy? Bueno, nos sentimos bien, gracias a Dios, y toda mi familia también, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntamele a la gente qué fue lo que pasó aquí. No, lo que pasó fue que en este lugar, aquí, este lugar es temeroso, este lugar donde nosotros vivamos es temeroso, aquí existe mucho, la vaina llamada de la bruja, la vaina de la hechicería, cosas así, ustedes entienden, hay mucha gente que no cree en eso, pero eso es real, eso es real, porque yo la he visto y he tumbado mucha de ella, eso es un pájaro peligroso y dañino, una gente quizá piensa que eso es un animal, pero eso no es un animal, eso es una gente común, una mujer. ¿Las brujas son personas normales? Claro que sí, claro que sí, una mujer, eso es una mujer. Entonces, ¿cómo llega la bruja a ese extremo de convertirse en ellas, vamos a decir un demonio, porque andan volando, supuestamente por los aires, se chupan a los niños, ¿cómo se da eso? Eso, ¿cómo te explico? Esas son cosas del mismo demonio, esas son cosas del demonio, esas son mujeres que buscan libros. ¿Y hacen pacto? Claro, hacen pacto con el diablo, entonces se vuelven una bruja, una bruja, cosa que es una cosa diabólica, eso es diabólico. El brujo, ustedes han oído que toda la vaina que se trata de brujería, cosas así, eso es diabólico. Entonces, las mujeres hacen un pacto, alguna, con el demonio, para convertirse en bruja. Ok, yo quiero que tú le cuentes a la gente lo que tú me estabas diciendo detrás de cámara, de que tú ibas al trabajo y tú viste esa bruja, y tú te preparaste dos o tres noches después, con una sal, una cuestión, explícamela a la gente bien, y la tumbaste la bruja. Primero explícame desde el principio, y lo que tú preparaste, ¿qué tenía? Bueno, lo que yo preparé para tumbar, la tenía aroma y una planta llamada anamú y zay, ese es el ingrediente para tumbar una bruja. Me dijo que le contara desde el inicio. Sí, de cómo tú la viste, que tú me dijiste que tú la viste, la viste cuando tú ibas a trabajar. Claro, ese día yo me levanto a las cinco de la mañana, me levanto a trabajar, agarro mi machete, y lo amuelo, y después que lo amuelo, cuelo un poquito de café, ahí nos lo tomamos, yo y la esposa mía, entonces luego abro la puerta y me pongo a echarle comida a la gallina, agarro el machete y me voy ya en un galoncito de agua, y voy caminando, y siento eso, estaba ya entre claro y oscuro, y medio nublado también que estaba, y veo yo eso que pasa por ahí, y digo, Dios mío, por ahí, una bruja. Entonces ahí yo me fui preparando, chin a chin, para tumbarla, yo dije, esa la voy yo a pescar, porque yo tenía un abuelo mío, que fue el que me enseñó a eso, a tumbar la bruja, entonces él me dio un libro que tiene unos armos, entonces yo lo leo, entonces yo no le tengo miedo y yo aprendí de ella a tumbarla. Ok, pero cuando tú dices que tú la viste, ¿dónde fue que tú la viste? Encima de una casa, caminando, volando, ¿cómo fue que tú la viste? No, no, la primera vez que yo la vi fue volando, que yo la vi a ella, fue volando, eso pasó por ahí, que a mí todos los pelos se me engrifaban, y se estaba burlando de mí, porque ellas se burlan de uno, cuando ellas vengan a uno, ellas se burlan de uno, y se estaba burlando, muerte la risa, pasó, no te apures que lo tuyo te llegue algún día. ¿Ella pasó por dónde? ¿Cerca de tu casa o por dónde? Seca de mi casa, ella pasó cerca de mi casa, donde una vecina mía pasó ella. La primera vez que tú la viste, o sea, en esa calle ahí, fue cerca de tu casa, ahí fue que te pasó por el lado, entonces tú te preparas para luego tú tumbarla. Claro, yo me preparo para tumbarla, porque yo la vi ese día, yo sabía que ella iba a volver otra vez, porque por aquí, por donde yo vivo, hay muchos niños, entonces detrás de eso es que ya andan, detrás de los niños. Entonces yo me voy a preparar, porque yo eso la tengo que pescar, ella no va a seguir haciéndole más daño a los niños inocentes. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo tú te preparaste? Aparte de lo que tú explicabas, que buscaste el anamú, ¿cómo fue? Anamú y aroma y sal. Y sal, luego de que tú haces esa mezcla, ¿qué más tú hiciste? No, yo, después que yo preparé eso, se lo tenía yo guay dado, porque ella no sale en todos los días tampoco a chupar, ella no sale en todos los días, ella coge un día de la semana para chupar. ¿Un día de la semana para chupar a la gente? Para chupar a la gente. ¿Qué día con ella? Ese día que ella pasó fue un martes que ella pasó, un martes. Entonces yo dije que la iba a pescar el otro martes, ¿sabes? Entonces, estoy preparado, esperándola a ella. Ese día me desvelé yo. Entonces no leí el librito, entonces me quedé dormido, porque ella sabía ya. Ella sabía. Yo no leí el librito. ¿Y ella sabía qué? Como que tú la estabas echando. Que yo la estabas echando. Porque ella como que había oído los rumores de que el abuelo mío sabía de eso. Y cuando me venía a ver, ella dijo, Ah, pero fue que el abuelo le dejó el don a algo. Una vez me tumbó algo. Entonces yo no leí una oración en el libro que el abuelo mío me dejó. Entonces ella llegó y me echó una oración, porque ella le echan una oración a uno y lo duermen. Pero tú entiendes entonces de que esa bruja te conocía aquí, a ti, que es del mismo barrio, o qué entonces? Claro. ¿Cómo ella sabe eso? Claro, claro que ella lo sabe. Eso es del mismo barrio. Usted sabe que eso es del mismo barrio. Porque son gente que, por ejemplo, que hasta comen con uno también. Son gente humana. Que comen con uno y muerto de la risa, pero el que no sabe, imagínese. ¿Qué pudo uno hacer? Bueno, muy fuerte eso. Luego de que tú te preparas y tú la acechas, ¿cómo se da eso? Que tú la lograste tumbar. Incluso tú me enseñaste hasta una escoba que supuestamente tú alegas y afirmas de que esa escoba tú se la quitaste cuando ella se cayó. Entonces explícamele a la gente eso y luego muéstralele la escoba. Claro. Yo entonces estaba acechado. Entonces el otro martes siguiente. Ese martes, perdón, ese martes que tú la acechaste, se barajó todo ahí. Claro, ella me dejó dormir, me echó una oración y me quedé dormido. Ok. No pude hacerle nada. Entonces esperé al otro martes porque yo estaba preparado, porque yo sabía que ella estaba haciendo daño. Yo sabía que ella había pasado por ahí ese día. Entonces yo no leí la oración. Entonces ella me la dejó una barra en el Simon a mí y me jodió, me traicionó el sueño. Me quedé dormido. Ok. Entonces el martes siguiente. El martes siguiente. Entonces ahí yo me preparé y leí un Simon para eso, para no quedarse dormido. Entonces ahí cuando leí, yo te voy a arreglar, ahora sí yo te voy a arreglar a ti. Y nada, me quedé ahí, pasan horas, vienen horas, pasan horas y vienen horas y no pasa. Digo, Dios mío, pero será que ya no va a pasar ya. Será que ella sabe ya que yo le toco ese charo, será que busco otro lado o algo. Digo, pero yo me voy a quedar aquí porque ella tiene que pasar, ella tiene que pasar. Y ahora sea de día que ella pase y como quiera yo la voy a arreglar a ella. Yo le tengo su insumo preparado a ella ahí. Bueno, cuando dan como las cuatro de la mañana, oigo yo eso, que vienen esos palos, esos palos, acabándose toda esa vaina. Así digo yo, je, ahí viene la pájara ya. Y yo me doy un espanto y una vez y agarro todo, busco todo mi bebaje y una vez para él lo agarro, lo tengo preparado. Yo la voy a arreglar a ella, llegué y me le agaché, atrás hay un tocón. Cuando tú agachado, que veo que viene esa brisa así, esa cosa. Digo yo, esta es, y viene muerte la risa pasando por ahí. Llegué y agarré ahí una vez inmediatamente, agarré en un morro, la roma y el anamú y la azahá. Cuando lo tiré para arriba, hacía un granito nada más que le topó en el suelo, jodía ahí una vez ahí. Ahí se cayó. Ahí se cayó ella. Cuando ella está en el suelo ahí, llego yo para y agarrar el pelo por una brisa y una vez, la brisa tenía también una vaina, que yo le unto también a la brisa. Una manera le dicen mostaza, que eso es muy bueno eso. Y le voy a hacer así una vez con la brisa. Cuando le voy a hacer así con la brisa, ay no me mate, por favor, no me mate. ¿Te dijo ella? Sí. No me mate, no me mate. Digo, ¿cómo que no te mate? Es que tú buscas pasando por aquí, haciéndole daño a los niños. No me mate, por favor, no me mate. Entonces llega y se saca uno de los senos de ella. Y me hace así, se lo oprime. No me mate, por favor, ya lo ponen mi hijo. Hablo ponen mi hijo, que yo estoy embarazado. O sea, yo estoy parrilla, estoy recién parrilla. Digo, entonces, si tú estás recién parrilla, ¿por qué tú haces eso? Anda de dañina, dime. A ti lo que hay que hacer es matar. A ti lo que hay que matar. Y cuando la voy a poner atrás, ay no me mate. Entonces el corazón me tembló a mí y no le hice nada, no la mate. Y ahí me meto, quitéle escoba. Digo, con esta escoba tú no voy a volar más nunca en la vida. ¿Qué es ella de la escoba a la gente para que vean? Vean, esa es la escoba. Esa fue la escoba que yo le quité a esa señora. Ok. Miren, está la escoba donde supuestamente este joven dice que pertenecía a una bruja. Esta escoba. Esta escoba se ve diabólica, así es. No se ve como una escoba normal. Esa es la realidad. Vamos a ponerla ahí. Ok, entonces con esa escoba. Tú se la quitas y qué pasó luego de eso. Yo le quito la escoba a ella. Le digo, con esa escoba tú no voy a volar más nunca en la vida. Entonces, la bruja cuando hacen el pacto con el diablo, ella, el diablo le da una cobija. Donde esa cobija, eso es la que la transforma a ella y puede volar. ¿Una cobija es como una caspa? Eso es como un cuero. Eso sí, eso es como un cuero. Un cuero, una cosa que eso gire, ya ustedes saben, eso gire a perros muertos, gire eso. Entonces yo agarré el cuero, porque como yo sé esas oraciones y todo eso, yo agarré el cuero y le di candela al cuero. Dije, tú más nunca en la vida voy a volar. ¿Tú se lo quitaste en ese momento? Claro, yo se lo quité a ella el cuero y le di candela y una vez el cuero. Entonces, ya se te quité a volar a ti, ya hermano, nunca va a volar. Bueno, después, te voy a dar un chance, vete. Tú te puedes ir, vete. Pero que no vuelva yo más nunca en la vida a verte pasando por aquí. Ni a ti ni a tus amigas, porque yo sé que ustedes son grupos, son grupos que andan en eso. Tú le puedes contar a tus amigas lo que te pasó a ti. Tengo una pregunta, Micho Cúzame. En el momento de que tú la agarras y tú la enfrentas a ella frente a frente, ¿ella físicamente era como una mujer normal? O una vaina que tú, no sé, un demonio. Explícame físicamente cómo era ella, para yo entender eso. Ella, ella era una mujer, una mujer normal. Lo que pasa es que el traje que ellas se ponen, se ven como diabólicas. Eso tienes unos dientes de ese largo, eso sacas unos dientes de ese largo. Unos colmillos. ¿Y ella se ponen como una máscara también? Claro. No, porque el traje, eso viene completo hasta arriba. O que en sí es como un traje que ella se pone. Exactamente. Un traje como... ¿Esos trajes son que ellas lo mandan a hacer, son vainas del diablo? No, no, esas son vainas del diablo. Esas son vainas que le entrega el diablo. Esa es una cobija, esa es la cobija del diablo. Ah, ya estoy entendiendo. Esa es la cobija del diablo, entonces. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, entonces, esa cobija, cuando ellas se la ponen, ya se transforman en una bruja. Claro, de una vez. Entonces, ella, antes de volar, ella reza en una oración. O sea, una oración diabólica. Ella reza en una oración diabólica. Antes de volar, para poder volar. Porque, oiga, lo que ya usted puede saber si es un pájaro diabólico. Oiga lo que ella dice. Cuando ellas se montan en la escoba, y ellas ahí le hacen con este pie a la escoba, ahí, pam, pam, le damos con el casito, ahí, dicen, sin Dios y sin Santa María. Entonces, ¿con quién es que van? Es con el mismo diablo. Por eso es que les digo que son cosas diabólicas. Ellos dicen así, entonces vuelan ahí. Entonces, ahí salen de ir para volando, de una vez. Este conocimiento que tú me explicas, que tú tienes, ¿cómo tú lograste este conocimiento de las brujas? Eso lo logré yo gracias al abuelo mío. Porque el abuelo mío tenía un cuartico que siempre se metía ahí, tenía unos libros, y hablaba sobre vainas de brujas, vainas así. Entonces, yo un día, él lo dejó junto y me metí y leí unos cuantos libros. Entonces, de ahí yo tomé esa experiencia de eso. Porque mi abuelo, mi abuelo era, era, era una gente, ¿cómo le explico? Una gente como tipo curandero, que él le sacaba demonio a la gente y de todo eso. Y tumbaba botella. Preparaba botella, era curandero. Curandero. Sí. Ok. ¿Por qué tú tuviste misericordia de la bruja? Sabiendo tú, entonces, vamos a decir, si tú sabes que es un demonio, y no la presionaste para que, no sé, llamaste gente, ¿cómo se dio eso, Micho? Que tú no metiste presión y la dejaste ahí. Es que, para eso, uno no puede llamar gente. ¿Cómo le explico? Porque eso se le transmite a uno como un espíritu que a uno casi mente, no le sale ni la habla. A usted vocea y a usted nadie lo oye. Porque por eso es que ya se chupa a los muchachos. Usted puede tener un niño, usted y su mujer, que estén entre el medio de los dos durmiendo. Y ella va y lo chupan ahí a ver a de los dos. Y usted no siente nada. No se da cuenta. Usted no se da cuenta de nada de eso. Usted se da cuenta al otro día, cuando amanece, que usted los haya chupado. Ok. Yo sé que mucha gente puede creer en tu historia, otros no pueden creer. Pero, por mi experiencia, yo voy a hablar de que si yo, para la persona que quizá no me conocen, pero yo soy criado en un campo de nagua. Y yo antes escuchaba a muchísimas personas decir que los niños eran chupados por brujas y demás. O sea, yo he escuchado esas leyendas. Y sé que muchos de ustedes que me están viendo ahora mismo también han escuchado eso. Incluso, hace como 20 días, una persona que estábamos instalando una conversación y me dijo que en el sin de su casa, toda la noche ella sentía eso, que descendía en el sin. Oíste. Y cosas raras, cosas raras, que casi mayormente ahora no se dan. Ella le estaba diciendo a usted sobre eso. Sí, una mujer me estaba explicando eso. Ah, no, pero eso no hay que buscar más. Eso es un demonio de eso que anda. Eso es una bruja que anda. Eso es una bruja. Para la gente que no cree en esto, ¿qué mensaje tú le das? No, que crean en eso, que eso es real, eso es real. ¿La bruja existen? Claro que existen, eso nunca deja de existir. Porque ellos existen y bien y mal. Y ellas dan atrás de eso, atrás de los niños. Entonces, las mujeres, yo les pido también a las mujeres que dan a luz, que le echen agua a sus niños de una vez. Le echen agua a los niños de una vez, porque así ellas no se lo chupan. Y bautizarlos también, porque eso es muy necesario. Bautizarlos. Bautizarlos. Ok, entonces, hay algo que yo no entiendo. No sé si tú no lo explicaste bien o fui yo que no lo entendí. Tú me dijiste que aquí fue donde ella se te fue. O sea, después que tú la tumbaste, ustedes llegaron aquí. O cómo se da de que ustedes llegaron aquí. Si la casa, donde tú me dijiste que la tumbaste, queda como a, bueno, como a 200 metros de aquí. No, porque directamente, directamente, cuando yo le laigué, usted sabe que eso es una vaina que eso no vuela bajito. Ella pasó seisca de mi casa, porque yo estaba en el patio de mi casa y era. Entonces, ella iba pasando seisca de mi patio. Entonces, cuando yo le laigué, que le laigué lo que le laigué a ella. Ella fue a caer aquí. Ella cruzó el play, porque tú ibas a ver el play. Claro, ella cruzó el play, sí. Cuando venía, cayó, porque tiene que caer obligado. Eso no falla, tiene que caer obligado. Ella cayó, pero cayó de aquel lado del play, para otro lado cayó. Porque ella venía en el aire como bandeando. Claro, claro. Y cayó aquí. Sí, venía bajando, bajando y cayó aquí. Ahí tú le cajiste atrás. Ahí le quedó cayendo y una vez atrás. Con la brecha y una vez, mi librito ahí, para allá, corriendo y una vez. Entonces, inmediatamente, ella cayendo. Ahí le he hecho mano y una vez a ella. Con la brecha y la voy a matar. Antes de eso, tú habías tenido experiencia con brujas. Porque tú contabas de que tu abuelo te enseñó y demás. Pero tú habías visto a una bruja frente a frente. Claro que sí. Yo tuve que pelear con una también. Claro que sí. Tuve que pelear con una también. ¿Cuándo se dio eso y dónde? Eso se dio una noche que yo salgo a pescar. ¿A pescar qué? ¿Qué tipo de pescar? A pescar truchas, zapas, cosas así en el río Boba. Entonces, yo voy cruzando por un cacao. Está oscuro, oscuro, oscuro. Que no se veía nada. Y voy con el foco al usando. Entonces, cuando voy al usando con el foco, veo esa bala en un tocón. El traje que ya se ponen, lo dejan en un tocón, en un monte. Y eso es lo que más hiede. A veces usted le pasa por ahí la aso. Hay una culera, uso un cuero de culebra que hay por ahí o algo. Pero yo sé que ya no es un cuero de culebra. Yo sé que eso hiede también muchísimo. Entonces, cuando voy con el foco, al usando el tritocón, hay una poniéndose ya el traje. Pasa ya a seis de la de ella. Pero, ¿qué pasa? Ese día yo no llevé nada porque yo simplemente lo que iba era a pescar. Yo no iba atento a eso. Y de casualidad me topo con eso, pero yo no le tenía miedo de ninguna manera. Porque la oración yo la llevo dentro de mi mente, que ya no puede hacerme daño. Entonces, cuando le pego el foco entre los ojos a ella y la dejo casi mente ciega, y llega, no sé, la hago un reguilorio ahí, pa, quemado de una vez el foco. Desde que tú la luzaste se quemó el foco. Quemado de una vez el foco. De una vez, digo yo, Dios mismo, ahora sí. Nada, pero que yo estoy pendiente en ella de una vez, ahí hago mi oración de una vez. Digo, tú y yo vamos a pelear, tú me quemaste el foco, pero a mí tú no vas a hacer pasar insultos, ¿no? De una vez, yo nunca andaba desaymado, de una vez saqué peleé por mi bricha, de una vez ahí. Entonces, cuando voy, le laigo cuatro machazos, y el candela lo que tira, pegado de ahí tocón, porque todo lo oscuro no veo nada, no sé, aquí que le estoy laigando. Simplemente sé que a lo que yo le pegaba con la bricha, los machazos, eso laigaba un candelazo de una vez. Yo no sé si está coitado o no está coitado. Entonces, ¿dónde vas solo ese día? Claro, solo, con Dios. Luego de que estamos ahí, entonces, llega allí y me laigo un fuertazo ahí mismo, un fuertazo ahí, boca arriba y una vez cae. Entonces, luego de que caigo boca arriba y una vez ahí, yo caí inconsciente porque me dio durísimo. Entonces, cuando caigo inconsciente ahí, luego despierto otra vez. Cuando despierto, digo, Dios mío, yo no... Luego de esa batalla que tú tuviste con la bruja, ¿qué pasó luego de ahí? ¿Tú seguiste pescando o te fuiste para tu casa? No, yo no pude salir a pescar, yo no pude salir a pescar, o sea, no pude llegar al río, tuve que devolverme, obligado, tuve que devolverme. Y yo salí en eso a pescar, pero ya que eso es como de las 11 de la noche, porque los peces son tan mansos ya de las 11 de la noche para adelante. Entonces, cuando despierto, salgo a caminar, y cuando salgo caminando, camina, 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 no encontré caminos. Yo amanecí esa noche, dando vueltas entre un cacao, dando vueltas y vueltas y vueltas, y cada vez, mientras más vueltas daba, era el mismo sitio que llegaba, todo el tiempo era el mismo sitio. Yo estaba... ¿Te perdiste? Perdió, ella me hizo perder, porque esos pájaros hacen perder a uno. Ella me hizo perder a mí. ¿Por qué tú entiendes que las brujas se chupan a los niños? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tú entiendes? Esas son cosas del mismo demonio, lo que yo entiendo es que esas son cosas del demonio, que esas no son gente humana, son gente que no se pueden... ¿Cómo te explico? Es decir, ni animales comparándolo con esa clase de gente. Esas son cosas del diablo, el diablo le gusta la sangre. ¿Ella le lleva la sangre entonces al diablo? Claro. ¿O es para ella o cómo es? No, la bruja tiene que... Cuando ella hace ese parto con el diablo, no me recuerdo cuánto se cede sangre que ella tiene que darle, llevarle al diablo. ¿De niño? Niño, san de niños, nada más sirve la sangre de niños. Que si fuera así, hasta nosotros no chuparan a ella. Pero nada más es de niños, que a ella le gusta la hacen. ¿Tú entiendes que la sangre de niños, ella la usa porque los niños son indefensos, o porque especialmente el diablo quiere ese niño? No, no, porque el diablo quiere exactamente, el diablo quiere la sangre de los niños. El diablo no le gusta la sangre, es un ejemplo de gente grande ni nada, es de los niños que son inocentes, que no saben nada. Ok. Luego de eso entonces, ¿tú lograste llegar a tu casa cuando amaneció? Así, yo llegué a mi casa cuando estaba ya amaneciendo ya, entre claro y oscuro ahí, pude salir camino y llegué a mi casa. Y cuando entro a mi casa ahí, me dice la mujer, bueno, yo tengo hasta los cocos guayabos aquí, para cocinar los peces. Digo, muchacha, si yo te digo a ti lo que me pasó, tú no me lo vas a creer a mí. ¿Y qué pasó? Dime, dime, ¿qué pasó? Porque tú, yo no te voy a ti ni mojado, tú no te mojaste, tú no te metiste en el río, fue. Cuidado contigo, muchacha, a mí lo que me pasó fue que me, me tope con una bruja para allá. Me tope con una bruja y ese pájaro me tuvo a matar. Eso se convirtió en el mismo diablo, eso me tuve mami para allá. Entonces, me dijo, ay, santísimo, mi Chael. Y entiendo, tú no dejaste de Dios algo. Digo, claro que me quemó el fuego, mira el fuego, le enseñé, le mostré el fuego a ella. Cuando le muestro el fuego, que está ya dándole, está quemado, yo ve, el fuego es quemado, que está allá, eso no sirve para nada, ese animal me quemó eso. Muy fuerte, muy fuerte. Me gustaría saber, mi gente, las opiniones de ustedes, si ustedes creen en esta leyenda, si han tenido experiencias similares, las personas que hayan vivido en campos, mayormente esto se da más, mayormente esto se da más en los campos, donde se ven estas historias, donde se escuchan esto, de que han agarrado brujas, de que han visto brujas. Así que nada, nosotros como siempre, que ando contenido. También, yo vivía en otro sitio también, que habían dos o tres brujas, también habían en ese sitio donde yo vivía. ¿Cuál sitio era ese? Ese sitio, ese sitio le dicen cantar a las ranas, eso es un sitio para allá, que queda para la vuelta del pozo, de en agua, eso es un campo para allá, lejísimo, para allá ni luz hay, para ese campo. ¿Qué pasó ahí? Yo vivía cerca de ahí, entonces, había una bruja que se estaba chupando, unos muchachos ahí en el barrio, y vivían la gente, los maridos, peleándole a las mujeres, que era ella que le hacían chupones, o que se le prestaban a otra mujer, y dándole besitos, lo sentían chupado y todo. Entonces, ahí, había una vecina mía, entonces la vecina mía, parió, parió una niña hembra. Ok. Entonces, la niña hembra, ahí, ella, les hallaba, unos chupados por ahí, por ahí, por la plantita de los pies también, les hallaba unos cuermillitos ahí, y se le ponían morados, la planta de los pies se le ponían morados. Entonces, ella no sabía que yo sabía de eso. Entonces, ella me dijo, vecino, ven acá, vea, yo no sé qué es lo que está pasando a la hija mía, ella como que se está enfermando, vea, no sé qué es lo que le está picando, o algo. Ella no sabía, yo no, no gasten dinero, diendo, diendo para el médico, que, esa niña, no, no tiene nada. Esa niña lo único es que se la está chupando a una bruja. Sí, porque, aquí no, aquí no viene bruja, porque ella, ella me conozó, ¿cómo se va a meter por ahí? Porque usted no sabe nada. Eso se mete, porque usted no lo siente. Eso se convierte en cualquier cosa. Eso se convierte en cualquier cosa, eso se convierte en un ratón, para pasar. Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, eso no abre la puerta, eso no abre una puerta, para meterse a chupar a ese muchacho. Eso se vuelve a estar una amiga, se vuelve eso. O sea, que eso se transforma. Claro, eso se transforma en cualquier cosa. Entonces, en esos días, yo me fui, del barrio, y yo no se eché esa bruja ni nada, yo me fui ese día obligado, me tuve que ir a ese barrio. ¿Por qué te fuiste? No, que yo vivía en una casa alquilada, estaba haciendo otra casa aquí, en Matadelagua, donde vivo ahora. Entonces, dije que no iba a vivir más para allá, porque había poco trabajo también, de lo que yo sé hacer, y agricultura, había poco trabajo para allá. y vine para acá, para mi tierra, para acá, para Matadelagua, hice mi casa para acá. Ok. Luego de eso, entonces, ella me llama, ay, yo no sé qué voy a hacer, si es una bruja, o esto. Yo siento una vaina, que anda de noche aquí, tumbándome, lo que yo dejo ahí afuera, la comida, el puerco, la botan, todo lo que hay ahí, me lo tiran, y yo coge con una mano, como un puerco, digo yo, un puerco, o sea, digo yo, ¿y cómo a qué hora? Ahí va todos los días. No, cada tres días, y cada cuatro días, viene, aquí, ahí para ti o mío. Digo, pues acechalo, digo, vea, acecha ese puerco, tú le vas a decir al marido tuyo, que lo aceche, que ese puerco, ese puerco, es la bruja, que va a chuparle a la niña a ustedes. Pero ¿cómo así es lo que usted está viviendo? ¿Cómo así? Digo, sí. Ahora, ¿usted no creen en mí? Sí, claro, nosotros lo vamos a hacer entonces. Digo, ah, pues hágalo, y se va a recuadir de mí, para el resto de su vida. Pero está bien. Luego se pusieron en acecho, le contaron los días, cuando pasan cuatro días, suena el puerco, tomándole todo ahí, y le dice el marido, la mujer, ¿cómo tú crees que nosotros vamos? Uno se lo va a enfrentar, un ejemplo de ese puerco, eso seguro es un mentira, eso. No, lo que yo voy a hacer es, ¿cómo ponía a servir una olla de agua? De agua. Y llegó la mujer y puso, a servir una olla de agua, caliente, esa agua estaba, ya ustedes saben, evaporazo. Y cuando está, el puerco ese, el barraco ese, y suena en, la puerta de la cocina, como dándole con la trompa o algo, y llega la mujer, y abre la puerta del lado de la casa, y agarra, y le jondea, esa olla de agua, ese animal, ese animal salió, ya ustedes saben, la mujer daba lo malo por ahí, corre, corre, y los gritos, para allá, revocándose. Luego, la mujer me dice a mí, nosotros le hicimos eso, como a los 15 días, nosotros sí hicimos eso, y la niña no, no, se sanó, no, ya no se le ven lo que ella tenía, la chupar, ni nada de eso, ella se sanó, yo le dije a ustedes, que eso era una bruja, luego ella me dice, pero tú no sabes lo que le pasó a fulana, digo yo, y qué le pasó a ella, esa doña, tú no sabes que ella, estaba como, diquejibiendo un agua, y le cayó esa agua, arriba a ella, y está todo pelada, eso lo desoyoto, esa agua a ella, digo yo, esa doña, esa doña, que es con madre suya, esa era la que le estaba chupando, la niña a ustedes, esa era la que le estaba chupando a la niña, ella no había caído en cuenta todavía, no, ella no había caído en cuenta, de que era eso, porque como tú te explicas, un ejemplo con una mujer, un ejemplo en la misma cara, fue que ella se la vació arriba, porque ahora si se le voltea, por lo menos, un ejemplo, y tiene quemadura de ahí para abajo, tú sabes, tú lo puedes creer, pero es en la misma cara, está a un lado de cabello, así, los cabellos, se lo arrancó el agua caliente, con todo, si le dije, no, prueba y da así, y tanto que nosotros confiábamos en ella, hasta con madre de uno, es verdad que uno no puede confiar en nadie, entonces ahora ustedes creen en mí, claro que creemos en ustedes, gracias, gracias, oye, esa gente hasta me regalaron a mí, un motor nuevecito, me regalaron ellos, porque ellos dependen de algo, y gracias a Dios tengo ese motor, y gracias a ellos también. Ok, quedaron ellos agradecidos, claro que sí, porque tú, bueno, muy lamentable, muy fuerte, eso fue en Canta a las Ranas, tú decías, en Canta a las Ranas, eso es un barrio para allá, para el pozo, eso es lejísimo, para allá, eso es lejos, muy fuerte, mi gente, como ustedes han visto, ya se nos ha hecho de noche, agradecemos a toda la gente, que se ha mantenido ahí, en sintonía, viendo esta entrevista, Micho, gracias por la oportunidad, gracias por contarnos, tu historia a la gente, para que la gente, saque sus conclusiones, dejen en los comentarios, si han tenido experiencia, y nada, bendiciones, así que, gracias por el apoyo, mi gente, suscríbanse a este canal, El Príncipe Urbano, Micho, bendiciones, y algo más, que tú le quieras agregar a la gente. No, a la gente, que estamos activos, cualquier cosa, de cualquier bruja, que ande rondando, nada más, tienen que buscarme, que yo sé de eso, yo se la tumbo, porque se la tumbo, ok, tú estás aquí ubicado, en Mata del Agua, verdad, en Mata del Agua, exacto, campo perteneciente al Agua, así que el que quiera, que le tire por ahí, que te ubique, te preguntan por ti aquí, y tú apareces, ya, ya, mi gente, gracias por el apoyo, el pequeño 23, que está detrás de cámara, estamos activos, el Príncipe Urbano.